Nosotros queremos ganar, era una selección joven, que realmente queríamos ganarnos un puesto. Al final, en síntesis, fue realmente corta esa reunión, no seguimos ninguno, la verdad fue por primera vez que yo tomé esa iniciativa de quería saber, no quería saber de qué se trataba. Nos invitaron, fuimos, nosotros no sabíamos qué era, y fue ahí donde entramos y vimos a Collado, nos sentamos y empezaron a platicar de eso, de lo de amantes de partido, y que lo primero que él dijo es si estábamos listos y todo eso, y ya nosotros, así como Benji, como yo y mi persona, como otros compañeros, ya sabían de que la decisión que se había tomado, que no se iba a hacer nada de eso. Lo que pasó en el país suramericano es un secreto a voces que desde hace un par de años viene sonando cada vez más fuerte en el ámbito deportivo. Nombres, por hoy, y en el caso de Venezuela, se mencionan a los delanteros Fito Zelaya y Darguin Bonilla, el defensor Luis Anaya y el guardameta Benji Villalobos. De este grupo de jugadores, uno, Luis Anaya, no estaba en la convocatoria, pero se menciona como encargado de coordinar la reunión con Collado. La verdad no nos ofrecieron dinero económico, no vi nunca dinero, quedó ahí la plática, no se iba a ningún arreglo, y nosotros queríamos, después de la reunión nosotros igual íbamos a un supermercado, compramos y no dijimos que no íbamos a aceptar, ya que nos queríamos ganar cada quien un puesto. Éramos cinco o seis por todos que estábamos en eso, involucrados en eso, pero la verdad, gracias a Dios, todos somos conscientes y no se hizo eso de vender el partido, todos fuimos conscientes y dijimos que no íbamos a vender a nuestro país, pero como todos decimos, todo futbolista, quiera si no cometa errores, y yo acepto ese error que nosotros cometimos. Es una estupidez grande, porque la verdad que, ¿cómo yo voy a estar coordinando si estas personas no sé quiénes son, qué pueden trabajar o en qué medios se desempeñan, pero como te digo, es lamentable, porque la verdad que, como te digo, en Selección yo no estoy desde hace un montón, me involucro en este que yo he arreglado con Venezuela, y como te digo, ¿cómo yo lo voy a arreglar si yo no estoy dentro ni nada? Fíjate que yo incluso fui capitán de la Selección, si a veces Turcio está hablando que él como capitán, está dando la cara porque él escuchó, entonces yo hubiera escuchado en mi momento también como capitán. Y te dejo decir que jamás, oí, jamás, te lo estoy diciendo, mencionaron algo, escuché a alguien, porque yo soy una de las personas que me gusta criticar y que me critiquen, y yo soy, señalo, incluso delante de todo, dentro de la cancha, y yo lo hago, pues. Dicen que no hablaron antes por temor a que algo le sucediera a ellos o sus familiares. Al ir más allá, encontramos que se menciona el supuesto anexo de los amaños, el exfutbolista Armando Collado, de nacionalidad salvadoreña nicaragüense, suspendido por la FIFA a nivel mundial. Ganar 3 a 0, esa fue la propuesta que él hizo, nosotros como jugador profesional no quisimos llegar a ningún acuerdo con él. Yo creo que todos conocemos a Collado, Collado jugó acá en el país, incluso cuando yo iba llegando a Alianza, él estaba, estaba saliendo. Entonces, yo como a usted le digo, yo, yo no puedo mentir diciendo que no lo conozco, porque lo conozco, en el medio nos conocemos, o sea, hay gente que dice que no lo conoce, no sé por qué, a qué le tendrá miedo, no sé, porque la verdad yo sí lo conozco, pero hasta ahí, pero que ya me esté mencionando que yo he tenido relación, o sea, en este tipo de situaciones junto con él, la verdad es lamentable. Al final, ese 22 de mayo, la selección cayó dos goles por uno ante la Vinotinto. El cuerpo técnico encabezado por la Chuchera Castillo dijo en su momento que se jugó bien, pero no alcanzó para ganar. La duda surge ahora, al salir a la luz reuniones extrañas y sucias, para hablar de cómo se pueden arreglar resultados de un partido de fútbol, que lejos de ser un simple deporte, es una pasión a nivel mundial. Alex Nolasco, Meganoticias 19. Gracias por ver el video.